hola youtube miño de goles mckin mañana me llamo soy lego nichigo y tambien spiderman solo pregunta y ya dejame a ver un comentario por favor youtube por favor tome like, suscrame segura tuve que eres chicos tuve que eres youtube tuve que eres bueno youtube te veo mañana bye